Escribo en un rincón En donde siempre me has tenido En soledad Hundido en un rincón Entre polvo y el olvido Te dijo esta carta Buscando fin a este dolor Siento que estoy muriendo Pero no podía vivir Más así Te escribo en un rincón Ay, pobre de mí Solos en un rincón Ay, pobre de mí Solo El corazón Hundido en un rincón Te fuiste escurriendo Entre mis manos Y mis sueños Y los años Muchos años Que me tuviste Que me dejaste Hundido en soledad Siento el aire espeso Ya ni puedo respirar Me dueles hasta el hueso Mientras intento esta canción Hundido en un rincón Ay, pobre de mí Solo Solo En un rincón Ay, pobre de mí Solo En un rincón Ay, pobre de mí Solo Jogado el corazón En un rincón En un rincón Y un rincón Jogado el corazón En un rincón Ay, de mí Solo Yo aquí Yo aquí Hundido en un rincón En un rincón En un rincón En un rincón Oh, no Cuánta soledad Oh, no Cuánta soledad No, 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 no No, 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 no